Con miras a las elecciones federales del 2015, el Partido del Trabajo anunció el inicio de inscripciones aspirantes a alguna candidatura de los 11 distritos electorales. Dichas inscripciones se llevarán a cabo del 4 al 10 de enero y a decir de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del partido, en este proceso podrán participar representantes de colonias, organizaciones, yo, ciudadanos, que cuenten con el compromiso de representar al partido a través de un blindaje electoral para evitar que el crimen organizado se infiltre en este proceso. Detallaron que cuidarán los perfiles, ya que la prioridad será garantizar la limpieza y transparencia de este proceso, no solo en el Estado, sino en todo el país. El partido tiene que estar abierto a recibir las propuestas, pero también nosotros, en cada población, los que estamos habitando las poblaciones, sabemos y de ahí podemos investigar si alguna persona tiene malos antecedentes. A veces es verdad, nos presentan las cartas y demás, pero no hay como ir a los pueblos, conocer las cabeceras distritales y ver los perfiles de los candidatos, que la ciudadanía se acerque en su momento, si como partidos cometemos algún error, decirnos este candidato está mal y el partido en su momento tomará cartas en el asunto. La integrante de la Coordinación Estatal, Rosa Romero Guzmán, señaló que se analiza la posibilidad de competir a través de una alianza entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, sin embargo, no se han llegado a acuerdos a nivel nacional y así garantizar el triunfo ante el Partido Revolucionario Institucional. No aceptaría recursos para el tema de dar las candidaturas, tendrían que ser personas que tengan un historial limpio, el que puedan participar en nuestro proceso. Aquí el dinero no contaría, o sea, definitivamente el Partido del Trabajo no estaría dando candidaturas a través del dinero, porque las consecuencias son mayores. Entonces, lo que nosotros queremos es que lleguen ciudadanos limpios, que tengan ganas de trabajar por el pueblo, sería la gente que nosotros estaríamos recibiendo. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.